Salve otra vez a la cancha, rugiendo el viejo león Su casaquilla de franjas, vuelve a brillar bajo el sol La tradición nos embriaga, nos hace ver en acción Un sereno salta a riaga, alquite en la saga, junto a Matilón Y a todos esos muchachos, que en viejas tardes de sol Ganaron para el chalaco, renombre de guapos, por aclamación Ganaron para el chalaco, renombre de guapos, por aclamación Muria, chalaco, en tanto lado, o en el mar bravo, chimpun callao Muria, chalaco, en el potao, o en jocerillas, chimpun callao Ahora, León Porteño, con furia, chalaco Ven Atlético Chalaco, siempre se busca otro gol Los pasecitos de taco, ponen curioso al león Eso fue Manolo Puente, no le importaba sangrar Con su pañuelo en la frente, pedía pelota para cabecear Venía el pase exigente, pegaba el salto final Junto con diez y la bola, rompía las violas del arco rival Por eso fuerza muchachos, y furia, chalaco, así hay que jugar Curia, chalaco, en tanto lado, o en el mar bravo, chimpun callao Curia, chalaco, en el potao, o en jocerillas, chimpun callao Chimpun callao, chimpun callao, chimpun callao ¡Chimpun callao!